¡Suscríbete! 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 ¿Es la última persona que imagina encontrar aquí? En el mismísimo fin del mundo. Cierto. ¿Qué tiene que ver con todo esto? ¿Qué cuándo hablaste? ¿Que fui yo quien mandó las mutaciones? Una posibilidad. ¿Quién eres? Yo me llamo Charlie. Ustedes ya se conocen, ¿verdad? Yo soy Adela. Él es... Jaime. Y nos trabajaba juntos años. Soy periodista. Wow. Periodista. Farando el entretenimiento. Nunca ha podido llegar a más. Pronto seré tradactora al jefe de política nacional. No solo me dedico a los chismes. No creas nada de lo que te digan. ¿Por qué no? Ya te lo dije, periodista. ¡Ey! ¡Quiero que me lleves de vuelta de una maldita vez! Señor, ¿por qué está aquí? ¿Qué le gripe da hacia el jefe? He perdido la paciencia. ¿Cuánto tiempo tiene aquí? He perdido la cuenta. Calor de mierda que hacen estas compis. Deje eso ya. No hay señal. A ver, perdón. Estoy preocupado por mi familia. No sé nada de ellos. Además, tengo un blog y tengo que alimentarlo. ¿De qué escribes? Las cosas que hago. Los viajes. Carros. La ropa que compro. La comida que como. Esas cosas. ¿Y eso de qué puede interesar? Bueno. Accedo a sitios que mucha gente no puede ni siquiera soñar. Yo creo que por eso me siguen. Imaman. Sin chiaspa. Hargarishka. Kunami. Kauzaita. ¿Ustedes tienen señal? No. No hay señal. ¿Cómo que no enseñal? O sea. ¿Cómo está sonando la radio entonces? ¿Por qué estás aquí? ¿Y usted? Yo pregunté antes. Primero. La familia está pasando unos problemas y el señor Owen ofreció una manera de resolverlos. ¿Y tú te has creído el cuento? ¿Escuchó eso? ¿A qué se dedica tu padre? Es empresario. Eso hasta que le interesa. Además, todavía no me responde por qué está aquí. Negocios. Y relájate. Estamos conversando. Es lo que se supone hace la gente cuando se encuentre en un viaje. ¿No? Además, el señor Owen sabe todo sobre nosotros. ... ... Ustedes lo saben, las noticias. Yo qué sé. Mi padre es el ministro acusado de corrupción. Últimamente no hay día que no ha salido en la prensa, ¿eh? No tiene por qué decirme esas cosas, a mí ni me interesa. Debe ser complicado cuando te acusan de algo y tienes un miembro de la familia, ¿eh? Respóndame, señor. El calor es insuportable. ¿Qué haces? ¿No les parece que estamos viendo demasiado lejos? ¡Ey, señor! ¿Se puede saber a dónde nos lleva? ¡Señor! ¡Estoy hablando! Quiero saber por qué estamos aquí. Tú lo has dicho antes, es un acertijo esto. ¿Y a ti? ¿Para qué te citaba? Negocios, un trato. ¿Qué tipo de trato? Un trato es rechazable. ¿Y a ti? ¿Cómo te convenció? No necesité que me convenciese. Descubrir historias es lo mío. Ya. ¿Y de qué es esta? Información sobre el caso de corrupción en el que estoy trabajando. ¿Cuál? ¿El del ministro? ¿Eres capaz de todo con tal de conseguir ese puesto, ah? Incluso ponerte en peligro. Como tú, ¿no? Además, soy periodista. Me pongo en peligro todo el tiempo. ¿Qué haces? Es su hijo. ¿Cómo lo sabes? Le conozco por el blog. De su día a día. Ya sabes. Fiestas en barcos. Contras en lujo y todo. Pasiones con políticos. Pasiones de lujo. Jet privado. Ese tipo de cosas. Nos ha venido de perlas para hilar datos. Deberías tener cuidado con lo que subes a las redes, ah. Sobre todo si tu padre ejerce un puesto público. Parece que es la misma chacana de antes. Creo que estamos dando vueltas en círculo. Sus espíritus, estimados viajeros, están ligados por la muerte de un hombre. No. 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 No existe. ¿Cómo que no existe? ¿Qué está intentando su tanque? El señor Owen es un personaje de ficción. ¿Qué te decía en la invitación? Me invitaba para... para un... una reunión que tenía un asunto en... algo familiar. Debe ser muy importante para aquellas religiosas. Eso... no es muy confiante. ¿Para qué te citó el señor Owen? O quien quiera que esté detrás de todo esto. Hemos hablado de eso antes. Pues volvamos a hablar. Tenemos que encontrar la manera de salir de aquí. ¿Para qué te citó? Para darme información sobre un caso. ¿Y a ti? Ya te dije, negocio. ¿Qué tipo de negocios? ¿Qué tipo de información? Información sobre el caso de corrupción en el que estoy trabajando. Del ministro. No me mires así. Yo creo que ya pasamos por aquí. ¿Quién es usted? ¿Y qué tiene que ver con mi padre? Soy un hombre de negocios. ¿Y sabe por lo menos a dónde vamos? Sé lo mismo que tú. A ver, usted dijo que le intereses. ¿Qué tipo de intereses? ¿Qué mierda tengo que ver yo en todo eso? Tranquilízate. 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 No. 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 ¿Cuánto es que te llevé? Saber si existe He olvidado tu nombre Tampoco recuerdo el mío Debemos tener nombres Somos personas En algún lugar tenemos una vida Si perdemos la memoria No sabremos quién somos ¿Me haces de espejo? ¿Cómo quieres que te haga el espejo? Mirándome Para reflejar en tus pupilas Debo estar horrible No lo estás Siempre me he visto tan pequeñita en tus ojos ¡Ey! 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 ¡Puere! 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 No soporto este calor Estoy mareado Intenta descansar un poco Veo todo plano Cierra mis ojos Me pica Solo este calor asfixiante La imagen de ese chico Que viene Que se me va No sé si lo estoy soñando Si es adentro o afuera Te utilizaste Para tener que cargar con eso siempre Solo le di la imagen manipulada Él empezó a decir cosas A dar datos que nunca debía haber ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Mierda! Si no habrá dio los datos que no debió haber dado Si no hubiera sido yo, hubiera sido quien quiera El chico es un ingenuo Solo le tiene el anzuelo ¡Puere! 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 Fuiste muy rápida difundiendo la información Privada y robada de manera sutil Sí, quizá Pero tú eres el que me pasa la información ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del que vende armas? ¿O de quién las utiliza? En eso vamos a la par Si no se vendiesen las armas No se utilizarían Yo solo hago mi trabajo ¿Entonces qué me juzgues? Morsezco Coet ¡Señor! ¡Maldita sea! ¡Estamos hablando! ¡Todo se abre la puerta! ¡Ey! ¡Señor! ¡Señor! ¡Estamos hablando! Es como si te estuviesen mastillando la cabeza Cada vez es peor ¿No tienes miedo? ¿Miedo? ¿De qué? De quedarnos aquí Atrapados para siempre Tuve miedo antes Ahora ya no Quise hacer una oportunidad para poner en orden nuestra vida Hemos hecho daño a demasiadas personas ¿Pero por qué nosotros? ¿Por qué nosotros? No hemos sido los únicos ¿Por qué hacerlo? No nos genera ningún problema de conciencia ¿Pero? ¿Qué es lo que está pasando? No me quedo ¡Me quieren joder! ¡Me quieren joder la vida! ¡Ey! ¡Ey, señor! ¡Señor, dé la vuelta! ¡Señor! ¡Chucha! Tendrás que explicarle todo eso a él ahora. Yo no pienso hacerlo. No pienso salvarte una vez más. Tengo que perder de aquí. El señor Owen es un personaje de ficción. ¿Te suena? Diez desconocidos son reunidos en una mansión por un tal señor Owen. Tras su primera cena y sin haber conocido aún a su anfitrión. Los diez desconocidos son acusados mediante una agravación de haber cometido un crimen. Uno en uno serán asesinados sin motivo aparente. ¿Qué está intentando hacer? ¿Asustarme? No. Claro que no. Solo intento resolver el acertijo. ¿Qué acertijo? La relación que puede existir entre nosotros. ¿Tiene que haber alguna relación entre nosotros tres? Tú no sabes quién soy, pero yo sí sé quién eres tú. Conozco a tu padre. Le ha pasado algo terrible. Debes saberlo. Nosotros... Se nos fue de las manos. Y te juro que yo no quise llegar tan lejos. ¿Qué insinúa? ¿Qué me está diciendo? Yo soy la periodista que comenzó a difundir la foto de tu padre con la modelo. Una foto manipulada. Habrá intereses políticos. ¿Usted? ¿Usted? ¿Tienen idea de lo que hicieron? ¡Destruyeron a mi familia! ¡Destruyeron la carrera política de mi papá! Te lo lamento muchacho. Pero las cosas funcionan así. Te imagino que por eso estamos aquí. Para entender. Tú solo fuiste una víctima. Fuiste muy ingenuo. Te pueden salvar. ¡Vete! ¡Aberta! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!